Yo no he recibido llamada de nadie allá de Barranquilla, creo que en diciembre sí hubo un llamado de allá y creo que fue de club a club, eso fue lo que me dijo el dueño del equipo de aquí en Unión Magdalena y pues él me dijo que están esperando otra vez la llamada para ver si me van a solicitar ahora a mitad de año, pero que yo sepa nada, pues no sé cómo se estará manejando esa situación allá y bueno, mientras tanto yo me seguiré preparando de la mejor manera. Yo termino contrato con Unión Magdalena en diciembre, pero bueno, como todo jugador no quiere que su jugador termine mal con su club, yo lo quiero terminar bien, dejando siempre una puerta abierta aquí al club que me brindó la oportunidad de demostrar mis capacidades como futbolista y no, esperando como que estamos a la espera de un llamado, de una propuesta de cualquier club, ya sea de Junior o cualquiera que esté interesado, de hacer un buen negocio y de hacer algo al club de Magdalena que es lo que verdaderamente ahora interesa y como te dije ahora, no salir mal con el club que se le dio la oportunidad a uno hacerse conocer. Como todo directivo, siempre se tiene que sentar uno en la mesa con él y él me dirá, bueno, ahí está oción en el cual tú decides, cuál es conveniente para ti y para el club y ahí es donde uno toma la decisión.